Integrar AutoCAD y Word mediante Visual Basic es una forma eficiente de automatizar el proceso de generación de informes lo que te permitirá ahorrar tiempo y hacer tu trabajo más rápido. A través de este video verás cómo puedes crear un informe en Word a partir de un dibujo de AutoCAD utilizando Visual Basic lo que permitirá generar informes de forma más rápida y sencilla. No te pierdas este tutorial y aprende a mejorar tu productividad en AutoCAD y Word. Voy a poner doble clic sobre Commodore 1, aquí en blanco, voy a irme a Word y en el Word voy a encontrar algunas variables lo voy a copiar y lo voy a explicar acá, le voy a dar un espacio y acá Wordbook es el documento de Word vamos a habilitar esa opción en herramienta tool, vamos a reference, nos abre todo esto de aquí y acá buscan lo que es la palabra Microsoft Word, puede estar al fondo o bueno ya tienen que encontrarlo y luego le dan en OK, esta es una variable tipo variante, es decir que puede ser un texto, un punto, una tabla, cualquier cosa, es variante y luego le indico de que voy a definir una variable por acá text, eso de aquí lo puedo ver acá en el espacio de trabajo he creado este texto llamado ingeniería, si no damos cuenta en propiedades dice text menciono eso también porque hay mt, no se vayan a confundir. luego pego este código, esto de acá es para ocultar mi formulario una vez que lo ejecute aquí le estoy indicando de que si hay algún error pues vaya a la línea que sí funciona lo que pasa es que hay veces vamos a seleccionar un texto y no sé, por alguna razón no pueden escoger ese texto y le dan más a la derecha o más arriba y no escogen el texto y entonces ahí este código va a solucionarnos posteriormente le estoy diciendo que en este dibujo va a usar una utilidad llamada conseguir entidad get entity, esa entidad es del texto el cual yo voy a seleccionar como mensaje quiero que me muestre esto de acá que seleccione el texto, vamos a ver que hay hasta ahí pero voy a ponerle que me muestre el formulario una vez que ha terminado ese reproduzco, pongo clic en como número 1 y acá abajo se dan cuenta que dice seleccione texto es lo que habíamos programado entonces yo voy a seleccionar la palabra ingeniería, listo, ya seleccioné, eso es lo que estoy haciendo hasta ahora como saben esto de acá lo pueden cambiar de nombre, pueden ponerle A, B, C, la cuestión es que acá también debe ser igual A, B, C, ahora he pegado este código y en este código le estoy diciendo de que ese documento Word lo abra y lo va a encontrar en esta dirección es necesario poner las comillas y el tipo de formato, yo le estoy diciendo que mi documento Word está en el disco local C en la carpeta users, en la parte el usuario PC, en el escritorio y acá está el nombre voy a presionar Windows D y aquí está mi hoja Word llamado ensayo en el escritorio si se percatan acá tengo el Word abierto pero no es el Word llamado ensayo, es un Word llamado DIMPTS vamos a ver qué pasa si yo ejecuto este código tal cual, pongo aquí, pongo como en Word 1 selecciono la palabra ingeniería y ahora me regreso acá a parte de abajo y acá dice ensayo hemos abierto ese Word llamado ensayo, voy a cerrarlo, esto también lo cierro y regreso a este código voy a pegar otro código y esto me sirve para agregar los textos, por ejemplo yo tengo el texto seleccionado llamado T aquí está, lo había definido anteriormente, de ese texto quiero que tome la propiedad que es texto en sí esta primera línea significa de que yo voy a tipiar un texto en una seleccionada región o parte del Word y ese texto va a tener este contenido, la siguiente línea le estamos diciendo de que una vez que yo he puesto este texto le dé un enter para continuar en el otro párrafo o en el siguiente arreglón vamos a resetear esta parte y vamos a volver a ejecutar presionamos como en Word 1, seleccionamos la palabra ingeniería y miren aquí ya lo he puesto automáticamente, ingeniería voy a cerrar esto de acá, voy a ponerle no guardar ahora voy a decirle que este Word también se cierre tras haber escrito el texto para ello voy a poner w.close acá tengo varias opciones pero voy a poner solamente close como yo quiero que se repita este texto varias veces voy a hacer un ciclo llamado for voy a poner primero la variable dinx como by le doy enter luego le digo for x igual 1 hasta vamos a ponerle 20, luego voy a poner enter, voy a poner x lo voy a igualar a x, luego voy a poner next x y voy a ejecutar el código voy a poner aquí, voy a poner acá y acá como le hemos puesto w.close nos está mostrando esta pestaña si queremos guardar o no vamos a ponerle cancelar y vamos a ver que acá ya he puesto la palabra ingeniería 20 veces como me doy cuenta, se le doy todo esto de acá y la parte de abajo dice 20 palabras yo me he puesto 20 veces voy a borrar este código que no me sirve por el momento voy a borrar esta parte de acá este código lo voy a poner como si fuera un comentario la opción de aquí ya se ha puesto en verde voy a pegar otro código, esto de aquí pero acá voy a ocultar estas opciones donde dice con error resume next voy a resetear, voy a ponerlo en código o en comentario y lo que estoy haciendo ahora es lo siguiente acá le estoy diciendo de que una vez que he abierto el board presione enter para pasar al siguiente párrafo luego le voy a indicar de que agregue un texto y el contenido va a ser la palabra título luego a ese título el formato va a tener un alineamiento centrado si se dan cuenta acá hay una rayita que está parpadeando esa rayita que está parpadeando le estoy indicando de que se mueva a la derecha o sea esta rayita va a estar en board ¿no? que se mueva a la derecha y luego que se mueva cierta cantidad de carácteres esa cantidad es igual a 1 le puedo decir 2, 3, ya bueno eso ya depende de ustedes ese es como presionarle un enter ¿no? y luego acá una vez que se han movido ciertos carácteres que le presione un enter para seguir a la siguiente línea pero ahora mi texto ya no va a estar en el medio sino que lo coloque al lado izquierdo voy a ejecutar para que vean que es lo que sucede voy a poner como en board 1 me abre el board, me muestra esta pestaña, le pongo cancelar y acá está el palito que estaba parpadeando se ha puesto a la izquierda, el título lo ha puesto al centro como lo habíamos indicado voy a habilitar esta opción de acá voy a poner despear, voy a presionar este botón esto también voy a quitarle y ahora voy a pegar un nuevo código ese código me va a permitir reemplazar textos voy a poner control V y entonces acá le estoy indicando por ejemplo si encuentro la palabra ingeniería que lo cambie por la palabra arquitectura y estos son algunos parámetros que lo ponemos en falso para que no coincidan por ejemplo en las palabras exactas yúsculas o minúsculas o el tipo de formato aquí finalmente le estamos diciendo una vez que ya lo has encontrado pues ejecutan vamos a reproducir este formulario vamos a poner como número 1 a la palabra ingeniería y acá me dice que ha hecho cero reemplazos y si deseo continuar desde el principio le voy a dar que sí acá me pide que guarde el Word le voy a decir que cancelar y acá como se dan cuenta ha cambiado la palabra arquitectura finalmente vamos a poner una fecha en nuestro trabajo acá le estoy indicando de que voy a seleccionar el texto y el texto batido llamado fecha 2 y acá un pequeño espacio le estamos diciendo que inserte el tiempo siguiente formato día, mes y año que si cree un campo que el lenguaje de la fecha va a estar en Spanish de Perú el tipo de calendario va a ser del oeste y que no rellene con año una vez que hemos configurado nuestra hora o fecha vamos a llamar a una aplicación llamado Macronay todos los Word lo tienen por defecto llamado insertar fecha hora como le digo eso lo vas a encontrar en cualquier Word y luego que le dé un Enter para pasar al siguiente párrafo vamos a ver lo que sucede pongo ejecutar como un buron 1 me pide que guarde los datos le voy a decir cancelar y acá automáticamente ven la palabra fecha esta es una macro para que vean como quedó el trabajo voy a ejecutar todo el código voy a ver que no está abierto el ensayo cerrarlo le voy a poner no guardar y ahora sí lo ejecuto acá como número 1 voy a poner la palabra día acá me dice que ahí se reemplazo le voy a dar que sí le voy a poner que no guardar o cancelar mejor y aquí está entonces ustedes podrían agregar más textos más palabras para que pueda ir avanzando con su informe y eso es todo por ahora muchas gracias